Para mí es dificilísimo hablar de este tema, la verdad que nunca me imaginé que iba a estar en una situación así. Pero yo soy esto, ustedes me ven todos los días al aire, me acompañan, me acompañaron muchísimos años, cosa que yo les agradezco muchísimo. Me hicieron crecer, hicieron crecer al programa, a los programas donde yo estuve. Y confiaron y confían en mí, por eso es que yo necesito hablarle a ustedes. Tuve toda una semana realmente durísima, insisto, nunca pensé que iba a pasar una cosa así. Uno aquí está acostumbrado a tocar distintos resortes de poder, y siempre atentos a que puede pasar algo. Nunca pensé con la violencia, con la virulencia, con la maldad y con la agresión de lo que estuve viviendo y viviendo mi familia durante estos últimos días. Yo tengo el alma destruida, la verdad que tengo el corazón recontrapartido de lo que estuve viviendo. Hace muchos años que yo estoy en esto, hace más de 30 años, y ¿saben qué? No me importa llorar. Hace más de 30 años que yo estoy en esto, me tocó crecer con los periodistas más exitosos y exigentes. Me tocó empezar a formar equipos, empecé como muchos, empecé en Radio Estruchas, pagando con un sueldo el espacio con amigos, trabajando gratis en Radio, hasta que finalmente pude empezar a conseguir mi primer trabajo pago y empezar a crecer. Y lo hice rompiéndome todo. Porque yo creo en el esfuerzo, yo creo en el mérito, y yo creo en las exigencias. Yo no creo en los maltratos, la verdad que no, yo creo en exigencias. Desde mi carrera, en donde fui avanzando, y tuve la suerte, porque la verdad que es un privilegio de poder crear medios de cero, de poder formar equipos, de ver que dentro de esos equipos hoy hay periodistas brillantes que han salido de acá, que han salido de mi lado, de mi escuela, de mi programa, y que hoy se destacan en muchos otros medios. Mis productores, los productores de este programa, que entre paréntesis creo que tengo un solo productor varón, son todas mujeres, el éxito de la producción de este programa pertenece a todas mujeres. Sistemáticamente las vienen a buscar de otros canales. Como vienen a buscar de otros canales a columnistas míos. Ahora, no es fácil este trabajo. Son cuatro horas y media de aire. Acá se vive tensión. Acá estamos minuto a minuto. Y obviamente tampoco es para todos este trabajo. Y que no sea para todos no quiere decir que uno sea bueno o malo. Quiere decir que tal vez sea otro el trabajo que hay que hacer y que esto no se soporta fácilmente. Cuatro horas de aire, con la tensión que significa estar permanentemente compitiendo con doce canales más, porque les quiero contar que además esta franja, esta franja es la que tiene, es la franja más competitiva de la televisión. Porque todas las señales, a esta hora, estamos todos con lo mismo. Y hay que estar acá, ¿eh? Y yo les aseguro que es muy difícil este trabajo con la tensión con la que se vive. Si yo no soy, ya me conocen, yo no lo oculto. Digo, yo no soy chispita, no soy campanita. Yo soy serio, soy re tímido además, re contra tímido. Y muchas veces parezco hasta maleducado por la vergüenza que me dan las cosas. Porque pese a estar frente a una cámara, a mí me da vergüenza estar en la calle. Me da vergüenza que me reconozcan. Yo soy muy, muy tímido. Obviamente que tengo un humor a veces de perro. Y que cuando las cosas salen mal me enojo, claro que sí. Porque quiero que salgan perfectas, porque del otro lado están ustedes y ustedes se merecen que todo esté bien. Y si sale y se corta un audio, y si sale un mal, un grave, yo me enojo, sí me enojo. Y ni siquiera lo oculto, porque a veces me enojo y ustedes se dan cuenta que estoy enojado. Pero yo me enojo desde lo laboral. Yo no me enojo con una persona. No me enojo desde lo personal. Hace muchos años, mirá, lo veo a Wally, creo que hace 20 años Wally me decía hasta vos algún día vas a poder conducir. Hace como 20 años creo que me lo decía esto Wally. Trabajo acá hace muchos años. Esta debe ser la tercera o cuarta etapa mía. Y yo les puedo asegurar que no hay ninguna denuncia sobre mí en ningún lado. Ni en el canal, ni en los recursos humanos. Porque yo no soy maltratador. Porque yo me puedo equivocar. Porque yo puedo exigir, tal vez exijo mal. Pero de ninguna manera soy una persona maltratadora. Tengo unos valores enormes a los que agradezco a mis padres y a la familia que tengo. Porque los tengo y los sostengo. Y los voy a tener y los voy a sostener siempre. Y es lo mejor que le voy a dejar a mis hijos. Pero este ataque feroz para destruirme, para destruir a mi familia, no tiene nombre. La verdad es que no tiene nombre. Y yo quiero separar dos cosas de esto. Porque en medio de toda la exigencia que yo tengo, es muy probable, tal vez, los años cambian, todo cambia. La verdad tiene ocho años, yo hace muchos años, hace casi treinta, que estoy en esto. Y evidentemente las cosas cambian. Y a veces uno no cambia con el ritmo que tiene que cambiar. Y yo no tengo, pero ningún problema, en pedir disculpas. Si alguien se sintió maltratado. Lo único que quiero dejar en claro, es que acá no hay maltrato. Yo exijo, quiero que las cosas salgan bien. Es lo único que me preocupa. Porque además, es así como se forman los mejores profesionales, que después se van a otros lados. Crecen en América y muchas veces los vienen a buscar de otros canales siempre. Y los pueden ver en muchos canales a gente que trabajó conmigo aquí en Buenos Días América. Y que tuvieron una experiencia, porque Buenos Días América es una escuela increíble. Es increíble. Pero no todos tienen ni por qué soportarla, la atención de las cuatro horas, ni por qué gustarle. En el medio, obviamente que hay gente que va quedando. Porque además nosotros probamos, probamos formatos, probamos temas, hemos probado espectáculos 20 veces. No nos funciona espectáculo. Pero no es que no nos funciona porque la gente es mala, porque no nos funciona a nosotros. Porque en este formato, en este horario, evidentemente, espectáculos a nosotros, al menos a nosotros no nos funcionan. Y eso no quiere decir que sean malos profesionales, porque de hecho, quienes estuvieron con nosotros en espectáculos hoy brillan en otros canales. Pero este es el trabajo. Esto es la televisión. Es exigencia. Sí, yo soy exigente. Tengo mal humor y sí, muchas veces tengo mal humor. Vengo cansado. Son muchas horas de aire. Se levanta uno muy temprano. A veces me toca volar y llego más tarde y llego más cansado. Pero de ninguna manera, de ninguna manera, está en mí maltratar. Y sí le quiero agradecer a dos personas que hablaron de maltrato. Pero se los quiero agradecer. Porque tal vez uno no entiende que por más que para mí no sea maltrato y sea solamente laboral, y yo termino el programa y todo está bien, para alguna persona puede no estar bien. Y uno tiene que entender eso y yo tengo que entender eso. Que no pasa por lo que yo creo que es maltrato. No pasa por lo que la otra persona siente. Y si la otra persona se sintió maltratada, yo le pido de corazón, de corazón le pido disculpas. Y se lo pido cara a cara, donde me diga, voy, me siento, y se lo pido cara a cara. Porque no merece de ninguna manera sentirse mal. Lo único que yo tengo de tranquilidad es que jamás quise maltratar a nadie. Lo único que tengo de tranquilidad son valores enormes. Porque los tengo y los voy a seguir sosteniendo. Y por eso me siento y les cuento, por eso no quise hablar la semana pasada. Porque era tan furibundo el ataque, tan brutal, tan operado en algunas cosas. Basado, por supuesto, basado en gente que sí se sintió mal y que yo respeto. Y de acá, de vuelta, les pido de corazón disculpas. Yo tengo que entender que no pasa, porque para mí esto es trabajo, y lo que está en el trabajo queda en el trabajo. ¿Por qué? No, porque hay gente que con todo derecho lo siente de otra manera. Y a esas personas yo les tengo que pedir disculpas de corazón. Después no sé de dónde viene el ataque. Tengo claro que están intentando bajarme, tengo claro que están intentando liquidarme, sacarme del aire, destruir a mi familia. Yo estoy acá, yo di la cara siempre, toda la vida di la cara. Y yo la voy a seguir dando a la luz de esto. ¿Saben qué? Yo vivo a la luz. Yo no ando en las sombras. Yo no me escondo en redes. Yo estoy acá, todos los días, en el mismo horario, en un canal de televisión que me abrió las puertas siempre, y que no permitiría jamás que yo maltratara a alguien si ellos consideraran que estoy maltratando. Y acá voy a seguir, al menos por ahora voy a seguir acá, dando la cara. Y de los mil disculpas a los que se sintieron lastimados no fue jamás mi intención. Y de los mil disculpas.